Muchas gracias. Ok. Entonces vamos a comenzar con el uso de los sistemas de información geográfica que son en realidad la base para poder empezar a construir los mapas. Uno de los más comunes que se utilizan actualmente es QGIS, que es de Geographical Information System, que son los siglas en inglés, que son básicamente los sistemas que administran, analizan y representan cartográficamente todo tipo de datos. Entonces a partir de ahí ya podemos empezar a imaginar que la información que recuperemos como historiadores o como historiadoras o como interesados en la representación cartográfica nos puede servir. Existen otros, muchos otros, por supuesto, solo que este es el que yo recomendaría porque tiene la facilidad de que, bueno, es de código abierto, tiene librerías que se van compartiendo en muchos lados, admite código de Python, admite otro tipo de bases como de Postgres, que es, tiene varias como bondades porque es muy abierto. ArcGIS, que es también como la competencia, pero es como también muy bueno, pero ese es un software de paga, ¿no? Entonces, bueno, ya en la búsqueda de este tipo de sistemas, pues nos hemos dado cuenta que este se está constantemente actualizando, ¿no? Tiene como, supone como varias ventajas, sobre todo porque es gratuito, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ay, ¿dónde está? Ok. Una, la parte como fundamental de esta charla, pues es básicamente la representación de la Tierra, ¿no? Que es el tema nodal, ¿no? De el desarrollo de la cartografía. Y existen muchas maneras de representar a la Tierra. Ahora, esta imagen la tomé de Google Earth, ¿no? Que es pues la toma satelital de la Tierra, que es de las cosas que tenemos como de mayor tecnología en este momento. Se podrán dar cuenta, bueno, que incluso trae como esta curvita, ¿no? De la sombra que proyecta la misma Tierra al dar la vuelta, ¿no? Es como muy, 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 muy preciso todo esto. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que para empezar, la Tierra es un cuerpo tridimensional con aspecto cercano a una esfera. Pero está achatada por los polos y está ensanchada por el ecuador. Entonces, es lo más semejante a una figura geométrica denominada elipsoide, ¿no? Este es un átomo igual satelital de cómo es que luce la Tierra, ¿no? Aproximadamente. Si dan cuenta, pues dista mucho de tener las dimensiones exactas de una proporción geométrica específica. Sin embargo, ¿no? A pesar de eso, pues lo más parecido a lo que es la Tierra es un geoide, ¿no? Que tiene una forma elipsoide, ¿no? Entonces, para facilitar los cálculos en la cartografía, se simplifica la forma de la Tierra asemejándola a este elipse, ¿no? Elipsoide o a una esfera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los cálculos de estas figuras geométricas, pues ya se conocen. Entonces, es mucho más sencillo entender o realizar planos, ¿no? Estas proyecciones desde cálculos que ya se tienen medidos, ¿no? Porque de otra manera, por la irregularidad que tiene la Tierra, pues sería un poco difícil. Y bueno, pensarán, bueno, pero quizá yo nada más quiero hacer un mapa de mi colonia. ¿Por qué quiero saber por qué se representa o cómo se representa toda la Tierra? Lo vamos a ver en este momento. Tenemos, ¿no? Nuestros sistemas de coordenadas, ¿no? A partir de la necesidad de poder darle como algún número o alguna forma de poder calcularlo, pues se generan, ¿no? Estas líneas divisorias imaginarias que son los conceptos de latitud y longitud para establecer nuestras coordenadas. De la latitud se establecen los paralelos que parten del plano ecuatorial y de la longitud es el ángulo, ¿no? Que se forma entre los dos planos que contienen la línea de los polos. Entonces, de ahí se forman los meridianos. Los paralelos y los meridianos, al hacer intersección, forman nuestras coordenadas. Entonces, así es como podemos ubicarnos dentro del espacio, dentro de la Tierra, para poder saber en dónde estamos. Esto pareciera muy sencillo, pero a medida en la que nos vamos adentrando al estudio de la cartografía, se va haciendo más preciso y sobre todo necesario. Entonces, a partir de ahí establecemos nuestras proyecciones cartográficas. Imagínense que la Tierra fuera una pelota, ¿no? Una de estas pelotas de esponja que a veces usamos para el estrés. Y entonces queremos, le envolvemos con un papel, ¿no? Con una hoja de papel. Hay distintas maneras de cubrirla. La proyección que acá les muestro es en un conito, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si envolviéramos con un conito de papel a esta pelota, que es la Tierra, la proyección que nos daría, más o menos ya estirado el conito, sería como la imagen que les aparece a su derecha. Obviamente, va a tener en el centro, van a estar como más reducidas las proporciones y mientras más nos acerquemos hacia la parte extensa o redondeada de este conito, pues se va a ir como ensanchando. Si se dan cuenta, no hay una proyección cartográfica que vaya a ser 100% precisa del plano de la Tierra, de la superficie de la Tierra. Entonces, nosotros tenemos que elegir qué tipo de proyección vamos a necesitar o va a ser la ideal para poder hacer nuestro mapa. Si se dan cuenta, acá, ¿no? En la imagen de la derecha se verán estirando los cuadritos que hacen los meridianos con los paralelos, ¿no? La intersección se van haciendo como más amplios y mientras se van acercando a la parte como norte, ¿no? La punta, ¿no? De este conito se van haciendo más chiquitos. Evidentemente, pues todo esto va a ir deformando nuestro mapa. Entonces, tenemos que considerar todas estas posibilidades al momento de establecer nuestros planos. Ahora, debido a estas diferencias que tienen entre los cuadritos que se van generando en la Tierra, tenemos que establecer escalas, ¿no? Y seguramente que todos hemos visto mapas que traen estas escalas. Es decir, la representación en un plano, ¿a cuánto equivale en la vida real o en la Tierra, en espacio real de la Tierra? Entonces, cada mapa va a tener una escala determinada que permita efectuar estas medidas y conocer la distancia exacta entre los diferentes puntos del terreno. Esta escala puede expresarse de tres formas distintas. Podemos encontrar mapas con escala numérica, con escala gráfica y escala textual o literal. Este ejemplo que les pongo aquí es un mapa que trae dos escalas diferentes y está expresado de manera numérica. Uno es A, ¿no? Y entonces, el número de veces que es más chico que la superficie terrestre que está representando. Entonces, la escala del mapa que está en verdecito, este que está del lado derecho, evidentemente, pues, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque está representando un espacio más chiquito, ¿no? Y el otro es un espacio más grande. Entonces, tenemos que hacer más chiquito el mapa para poder ir viendo mayor extensión territorial. ¿Se entiende esta parte? Digo, yo sé que es muy básico, pero a veces entenderlo puede ser un poco abstracto y puede llegar a suponer ciertas confusiones. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, perfecto. Este es un ejemplo de una escala gráfica. ¿Han visto mapas que tengan estas representaciones? Esto es como muy común, ¿no? Esta es otra manera de expresarla. Y la escala literal o textual es cuando se enuncia tal cual, ¿no? Es 25 millones más, ¿no? Es la forma como de ponerlo como en una enuncia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros al tener nuestro mapa, mientras más extensión territorial querramos representar, evidentemente va a tener que ser de una escala mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, no va a ser lo mismo un mapa de aquí de la UNAM, ¿no? Donde estoy yo, en Ciudad Universitaria, que un mapa de toda la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la extensión que vamos a cubrir en el mapa de la Ciudad de México, pues es mucho más grande. Por lo tanto, pues las alcaldías se van a ver más chiquitas, ¿no? A eso me refiero. Ok. ¿Cuáles son los elementos indispensables que debe tener una cartografía? Temática. Rodolfo Franco se refiere a temática porque nos va a expresar algún tipo de información en particular. Entonces, bueno, aquí, pues debe tener un título, un subtítulo, nuestras leyendas, las convenciones. Aquí es una parte bien interesante que me gustaría platicarles porque el mapa, a diferencia de cualquier texto histórico, cualquier texto de investigación, también supone un principio estético. Los mapas, por sí mismos, al ser imágenes y al ser representaciones, deben tener consideraciones estéticas. ¿Por qué? Porque es una representación gráfica. Imagínense que este mapa, en lugar de tener esta escala de rojito, luego una escala de verdes, luego un par de azulitos, fuera todo con rosa fluorescente, amarillo fluorescente, verde fluorescente. Evidentemente, no podría comunicar de la misma manera. Y verlo sería muy incómodo. Imagínense que en lugar de estas manchitas verdes, fuera negro. La imagen o la comunicación que nos daría lo que estaría diciendo sería algo muy diferente. Entonces, hasta en eso tenemos que estar como muy conscientes de la manera en la que vamos a estar representando esta información. Usualmente, y la convención, es que azul es para los cuerpos de agua, verde es para las zonas naturales, etcétera. Pero siempre es importante dejarlo claro, ¿no? De dónde viene o cuál es la información que estamos representando. También cuando se representan en blanco y negro, que es también un ejemplo que yo les voy a presentar. Es importante ver escala de grises, cuando es negro, cuando es blanco, etcétera. Entonces, bueno, este es uno de los mapas más completos que yo he visto, ¿no? Que tienen todo su margen, sus escalas, sus barras, este, el número, las fuentes, este, el origen de dónde se obtuvieron las coordenadas, la autoría. Bueno, trae todo. Y a partir de aquí, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar los mapas, me di cuenta de cuántos mapas feos hay, ¿no? Y cuántos mapas que realmente no dicen lo que deberían decir o que están equivocados en cuanto a dimensiones. ¿Les ha pasado alguna vez que les piden que hagan un croquis? Y empiezan muy bien, ¿no? Hacerlo mucho detalle, se les va acabando la hoja y van amontonando al final las calles y van encimando. Bueno, precisamente para eso es que tenemos que tener en cuenta la escala. Yo sé que me van a decir, bueno, pero ya utilizando un software de información geográfica, eso no pasa. Se sorprenderían, sí puede pasar. Si utilizamos una proyección cartográfica errónea para lo que queremos mostrar, puede ocurrir. Nos puede pasar lo del croquis, ¿no? Que se nos haga como chiquito hasta arriba o a un lado porque ya no nos cabe en nuestro mapa. Entonces, ahí se pierde, ¿no? Ya se desvirtúa toda la posibilidad que teníamos de plantearlo de una manera, pues, bonita, ¿no? Y además que se comprenda, que comunique lo que nosotros queremos decir. Entonces, bueno. Una vez que ya les platiqué todo mi rollo de la cartografía y de por qué es importante tener como muy presente cómo se representa la Tierra, ahora sí, vamos a ver un poquito de los mapas históricos. Porque se imaginarán, pues, que a través del tiempo, como todas las demás cosas, pues, hemos ido cambiando, ha ido evolucionando esto, ha ido modificándose de tal manera, pues, que se van representando de diferente manera. Entonces, ahí no veo la flechita. Los mapas históricos, ¿no? Bueno, se imaginarán que este mapa, pues, no es muy reciente, ¿no? Este mapa es del siglo XVIII, que aún así, déjenme decirles que es un mapa muy, muy bonito porque ya tiene como una noción muy, muy clara, ya mucho más específica, ¿no? De las, de las, de la escala, ¿no? Ya tiene como bien mucho más las proporciones y todo. Sin embargo, ahí se van a dar cuenta, si nosotros analizamos este mapa, el Golfo de México, pues, ya está muy bien, la península de Yucatán, ¿no? Pero si se dan cuenta, como hacia acá, esta parte, este piquito acá de México, pues, está como, que está muy acinturadito, ¿no? México, lo hicieron como muy, muy, muy metidito. Y así nos podemos ir dando cuenta de que, bueno, los mapas han ido teniendo, pues, mucha mayor precisión, ¿no? A lo largo del tiempo. Como les decía, pues, esto no es novedad ni es algo que sorprenda. Es lógico. Este es el primer mapa que se tiene de América, una carta náutica, ¿no? Este siglo XVI, ¿no? Si se dan cuenta, es muy bonito. Bueno, a mí me parece muy, muy bella esta ilustración, ¿no? Es más bien para, servía para navegar. Pero, pues, dista mucho, ¿no? De un mapa de lo que podemos ver ahora de América, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues, sí, ya tiene aquí algunos cuerpos, ¿no? De naturaleza, tiene esta parte verde, tiene esta parte de las costas, sus golfos, ¿no? Todas las bahías, tiene como muy, muy detallado eso. Sin embargo, pues, tenemos acá otras que están ahí. ¿Alcanzan a ver la parte como de África? Sí, sí la alcanzan a ver. Traté de hacer la imagen lo más grande que se pudo. Se alcanza a ver una línea muy delgadita, ¿no? Como del continente africano. El mar Atlántico y del lado izquierdo, todo lo que está en verde es América. Entonces, ahí hay algunas discusiones al respecto de si se trata de un mapa, sí, de América o no, ¿no? Pero, bueno, esto, este es el primer mapa que se tiene documentado, ¿no? Donde estuvo, donde salió América. Este otro es el primer mapa donde ya América como continente aparece realmente, ¿no? Es de 1507 y ya es una carta geográfica mucho más amplia, ¿no? Si se dan cuenta, tiene mucho mayor precisión, tiene mucho mayor detalle, ¿no? Y sí, lo que ven del lado izquierdo es América, ¿no? Está muy detallado hacia África, hacia Europa, ¿no? Si se dan cuenta de la proyección cartográfica que tiene, o sea, ya tiene estas líneas divisorias, ya las tiene. Pero está como redondeadito hacia el centro. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, bueno, les muestro esto por dos razones. Uno, por el gusto, ¿no? De poder presentar este tipo de joyas que me parecen bellísimas por justamente el recurso estético que puede tener un mapa. Pero también para entender que para poder estudiar algún fenómeno histórico, necesitamos comprender más allá del recurso visual que tiene el mapa que se hizo en ese momento. Porque evidentemente, pues, la precisión con la que se hizo no va a ser la misma con la que nosotros quisiéramos o podríamos representar la información en este momento. Entonces, por eso les muestro esto, ¿no? Imagínense que alguien que esté estudiando siglo XVI quiere hablar, pues, ¿no? Precisamente de algún fenómeno del continente americano, pues, no puede evidentemente utilizar solo este mapa para basarse en aquello que quiera representar por los evidentes cambios que supone el estudio de la cartografía. Entonces, tendríamos que hacer uso, ¿no? De los recursos, de la tecnología y de los datos para poder adaptar, ¿no? Un mapa actual para representar los datos o la información que nosotros hayamos obtenido en esta investigación sobre esos siglos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende en qué momento ahorita ya estamos haciendo uso precisamente de las humanidades digitales para poder hacer esto? Si nosotros usamos este mapa, pues, nos va a faltar, ¿no? Mucha extensión territorial, nos va a faltar información, nos va a faltar manera de poder representar. Nosotros podemos crear mapas que nos ayuden a entender mejor un fenómeno histórico, pero utilizando recursos y herramientas que tenemos a la mano con la tecnología actual. Entonces, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Perfecto, me da mucho gusto. Entonces, bueno, esta parte como introductoria, ¿no? Es para poder dar un marco precisamente de por qué o de qué manera fue que yo busqué que se hiciera hacer un mapa, ¿no? Del tema que yo estoy investigando. Entonces, ahora les voy a platicar un poquito de mi tema para después mostrarles el mapa al que yo llegué y cómo fue que lo construí. Uno de mis temas de investigación acá en Historia Económica fue las rutas de distribución de recursos de Veracruz a otras partes de la colonia española. En el siglo XVII, porque estoy estudiando a un personaje que se llama Juan Brásquez Mayoralgo, quien ocupó el cargo devedor de las cajas reales del puerto de Veracruz en esa época. Entonces, yo comencé, les voy a hablar únicamente, pues, al tema, lo tocante, ¿no? A lo que tiene que ver con el mapa. Pero bueno, para darles un poco de contexto, las cajas reales se implantaron gradualmente en la Nueva España con respecto a las necesidades de cada lugar y de cada núcleo de población y riquezas de territorio. Es decir, las cajas reales eran esta parte, ¿no? Como de recursos de... Se me fue la palabra. La parte del acopio, ¿no? Donde se remitían los recursos de impuestos, toda la parte como del registro contable de... El registro contable de las rutas comerciales y de aquello que se trasladaba, que llegaba en esos puntos específicos, ¿no? Y que se vendía, que se compraba todo lo que se recaudaba y se registraba, ¿no? Con estas personas que trabajaban como para el SAT en esa época, ¿no? Entonces, llama la atención que al revisar las cuentas de las cajas de la Real Hacienda en Nueva España, la gran diversidad de unidades de medida de los fondos que se recibían y que se redistribuían dentro del mismo territorio. Es decir, no solamente se utilizaba la plata, sino se utilizaban otras unidades de medida y conforme al tipo de impuesto que se otorgaba o que se tenía que pagar, bueno, tenían diferentes nombres. Sin embargo, en el registro general, pues venía todo, ¿no? Estaba como todo así, parejo. Y entonces, bueno, nos damos cuenta que, aunque la Nueva España era una gran recaudadora de fondos, porque aquí llegaban muchos comerciantes y tenían una gran movilidad de mercancía y de bienes, se distribuían muchas veces hacia otros lugares, ¿no? Entonces, la corona española definía que se iban a ir o se iban a distribuir, pues, hacia otros lugares, ¿no? Una de las cosas que yo me di cuenta fue que en estas cuentas o en estos registros, pues, están distribuidos como hacia muchos lados, ¿no? Entonces, uno de los intereses que yo tuve fue ver hacia dónde se estaban yendo y como en qué medida, ¿no? ¿Cuál era el flujo de capital que se estaba yendo? Entonces, con ánimos de hacer más sencilla la comprensión de la magnitud, ¿no? Los montos y de la distribución de Veracruz hacia otros lugares, se diseñaron dos mapas, ¿no? Para buscar e ilustrar la relevancia de este puerto como centro de acopio y de redistribución de fondos recaudados por el Virrey, y que muchas veces por órdenes de los reyes españoles debían enviarse a otros sitios. Esto es más que nada porque la manera de representar la información se ve mucho más favorecida cuando se trata de una imagen que si yo hubiera puesto en mi investigación, pues, tal cual las tablas, ¿no? De con los montos y hacia dónde se hubieran ido. Entonces, me pareció más fácil hacer como este análisis de las cuentas de las cajas reales del siglo XVII, específicamente de Veracruz, que salían hacia otros puertos. Entonces, la primera fuente que yo consulté fue las cifras de cargo y data de Tepasca y Klein, que hacen un detallado registro de estas cajas reales, no solamente de Nueva España, sino de otras colonias que también fueron sometidas por la corona española. Y entonces, pues, todo el flujo comercial y mercantil que tenían se registró en estas bases. Y es una de las cosas que me gustaría mostrarles porque verdaderamente es un gran, gran, gran trabajo. Y no solamente es en el tema de los mapas, ¿no? Sino también en la estructuración de las bases y en cómo es que ellos lo conceptualizaron y que a partir de eso, pues, se pueda hacer uso de esta información. Entonces, voy a dejar de compartir y les muestro la página. ¿Alguien de ustedes ha visitado este sitio que les menciono? Se llama, es del Colegio de México, se llama Cajas Reales, lo diseñó, fue una propuesta de Carlos Marichal. Cajas de la Real Hacienda se llama. Seguramente que los historiadores que están por acá, sí. Entonces, bueno, este sitio es el acopio precisamente de las cuentas de las cajas reales de América, de la sometida, ¿no?, o de colonia española entre los siglos XVI a principios del siglo XIX. Entonces, es un gran, gran periodo. Yo me fui específicamente por la Nueva España. Entonces, bueno, les voy a mostrar el índice, pero también, bueno, voy a ir descargando el Excel para que lo vean. Y entonces, acá, ¿no?, están todos los sumarios de las cartas de las cuentas de las diferentes cajas, ¿no? Aquí están las de Acapulco, de 1591 a 1809, y así nos podemos ir Durango, Guadalajara, Guanajuato, Mérida, México, Michoacán, Oaxaca, Pachuca, ¿no? Entonces, es un montón, un montón de información. Nos dan también una introducción. Y si se dan cuenta, aquí uno de los grandes ejemplos, ¿no?, de la construcción de un mapa histórico con datos, ¿no?, es este que nos dan acá. Que este mapa, pues, es un mapa antiguo, ¿no?, de México, de la Nueva España, y está dividido por el territorio de las cajas reales, donde se instauraron las cajas reales. Si se dan cuenta, tiene diferentes colores para poder distinguir cada uno de estos territorios. Y acá, en las señalizaciones, nos dice, ¿no?, cómo se llamaban cada uno de ellos. Muchos de ellos, evidentemente, son parecidos, pues, a los nombres que se tienen actualmente, pero otros han cambiado un poco, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la caja de Saltillo, que, pues, era de las más grandes, de Chihuahua, de Arispe, ¿no?, la de California, que, pues, este mapa ya no alcanza a cubrir ese territorio de California, pero podemos imaginarnos en la parte superior izquierda hasta dónde llegaba, ¿no?, la parte de California. Acá abajo, ¿no?, pues, está la de Rosario, que era, pues, más chiquita, y que está igual que el, como en el mismo territorio que la de Arispe, la de Guadalajara con la de Bulaños, la de Guanajuato, que era más pequeña, ¿no?, la de Mérida, Tabasco, Oaxaca, y la de Veracruz, ¿no? Entonces, este es un muy buen ejemplo de un mapa adaptado para que se puedan visualizar datos que se recaudaron, se recabaron de manera, pues, ya más, más sistematizada. Ok, entonces, les voy a compartir, yo creo que les voy a compartir todo mi escritorio, va a ser más fácil. Acá está en este archivo zip, ¿no?, todas las bases, ¿no?, de, por cajas reales que sistematizaron Tabasco y Klein, y entonces yo la que usé fue la de Veracruz. Y ahorita les voy a mostrar cómo, cómo quedó. La verdad es que el trabajo que ellos hicieron fue recuperar del archivo, ¿no?, cada una de estas cuentas y fueron manualmente, ¿no?, asentando estos datos conforme cada uno de sus, de sus, de los conceptos, ¿no?, en los que estaban. Y acá está. ¿Se alcanza a ver mi Excel? Ok, entonces, aquí están por años. Está el cargo, está la data y los totales. Entonces, uno de los trabajos que yo hice fue hacer la limpieza de esta base para poder extraer únicamente los montos que salían, es decir, la data de de Veracruz hacia otros puertos. Una de las, de las conclusiones a las que llegué es que de los puertos principales hacia donde se distribuían es hacia La Habana, hacia Manila, Filipinas, y evidentemente hacia Castilla, en España. Entonces, de toda esta información que además está expresada de una manera peculiar, ¿no?, para quienes también se han especializado en el uso, ¿no?, de bases de datos, pues de esta manera, tal cual como está representada, es muy difícil, ¿no?, pues manipularla. Entonces, hay que hacer una limpieza y una depuración de la información para obtener exclusivamente la que nosotros queremos. Aquí plenamente podemos ver un ejemplo de cómo es que ya estamos utilizando estos datos, ¿no?, de archivo histórico para poder hacer una representación. ¿no?, ya estamos hablando de sitios, ¿no?, ahora verán. Por acá, por ejemplo, los conceptos, ¿no?, de la Caja de México, de la Caja de Campeche, de la Caja de Tabasco, y entonces ya vamos delimitando cuáles son específicamente los puntos hacia donde los cuales se van a ir dirigiendo los destinos, ¿no?, de las cajas de Veracruz hacia las de Tabasco, hacia Veracruz, en este caso, de Tabasco, de México hacia Veracruz, etcétera, y al revés, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues acá están enviados de Castilla, de Veracruz, de Cimarrones, ¿no?, cada una de las cuentas, entonces fuimos depurando, fui depurando cada uno de estos conceptos y haciendo la cuenta y posteriormente, y posteriormente utilicé el sistema geográfico de información. Ahora verán, por un problema que tuve de las actualizaciones del sistema, una de las capitas que tengo del mapa no es visible, pero bueno, se los muestro de cualquier manera. Les voy a mostrar tal cual cómo quedó el mapa, uno de los mapas que yo hice y ahorita les explico más o menos el proceso de cómo fue que lo fui diseñando. Este es el mapa que yo generé. Es un mapa, si se alcanza a ver, ¿no?, tiene la señalización del océano Atlántico, tiene los puntos de... hacia dónde se dirigieron, ¿no?, una flecha que indica la dirección hacia las cuales, hacia dónde se recorrió, ¿no?, estas rutas, todas parten del puerto de Veracruz y se van una hacia La Habana y otra, esta va hacia Castilla y de Castilla, bueno, ya llega, ¿no?, hacia... hacia... más a territorio ya dentro de España. Entonces, dentro de las señalizaciones está la distribución de fondos y montos. Una de las cuestiones que todavía no termino de completar es la investigación acerca de la distinción de estos montos para poder establecer una unidad de medida porque hasta ahorita pues solo son cifras, no hay como en plata o en los almoharifazgos o en las alcabalas, ¿no? O sea, no está como delimitado, por lo tanto, no se puede homogeneizar. Entonces, se han establecido de pronto las cifras de esta manera que es todavía una... pues una limitación que tengo por ahí que tengo que establecer como al archivo para poder profundizar en el estudio y, bueno, Habana, ¿no?, con V porque así le está tal cual representado, ¿no?, en los documentos de esa época pero, bueno, esto es ya un mapa que está hecho geográficamente ya con precisión, ya es un mapa que tiene también las coordenadas y se dan cuenta hay unas crucecitas muy chiquititas color gris que se ven a lo largo de todo el mapa que indican las intersecciones de los meridianos con los paralelos y están con las marcas de las coordenadas alrededor del mapa. Si se dan cuenta, aquí está la coordenada cero, ¿no?, en la parte inferior del lado derecho y a partir de ella podemos ver hacia dónde estamos ubicados. La flecha del norte y nuestra escala expresada de manera gráfica. Entonces, bien, este es un mapa que representa información del siglo XVII específicamente entre un periodo de 1613 hasta 1635, siglo XVII. Entonces, vaya, si yo me hubiera remitido a un mapa de esa época, evidentemente no hubiera tenido este tipo de información. Sin embargo, dentro de mi texto para poder marcar, para poder definir cuáles eran las rutas y los montos, ¿no?, el tipo de información que yo quería establecer, pues es mucho más fácil, ¿no?, que quede más claro todo lo que tenían que recorrer, por ejemplo, y cuánto se llevaban. Si se alcanza a ver, que también es algo que estoy trabajando ahorita, como les decía, pues estoy formándome en esta disciplina también. Entonces, hice, trateo, mi intento fue hacerlo como en un gris un poquito más claro, la ruta de Veracruz hacia La Habana, que está también en el cuadrito de la información en la parte inferior izquierda, porque es un monto menor. Y de Veracruz hacia Castilla está en negrito como más fuerte para, pues, mostrar que había un mayor flujo de bienes hacia ese puerto. Entonces, bueno, esta es como una de las partes que yo intenté. La construcción del mapa, como en todos los mapas, es por medio de capas. La primera capa que yo utilicé fue un archivo que ya existía, ¿no?, del continente, ¿no?, de las placas continentales, del continente americano con toda la parte de Europa, Asia y África, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue a partir de eso establecí los puntos, ¿no?, unas coordenadas para poder ver del estudio que yo ya había hecho del puerto de Veracruz exactamente de San Juan de Ulua, donde parten, como hasta donde llegaba. Y de La Habana específicamente, ¿no?, donde está para poder establecer la ruta hasta el punto como de hacia donde llegaba, ¿no? Entonces, el uso de datos nos ayuda a demostrar, ¿no?, a poder plasmar visualmente la información que nosotros ya tenemos, ¿no? Y si ustedes comparan del Excel que yo les mostré a esto, pues evidentemente la información ya está mucho más depurada, es más sencillo entenderlo, es más fácil comprender en un golpe de vista qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y es parte de lo que se busca con la comprobación de la información. Y, bueno, no he visto la pregunta de Roberto, pero, sí, Roberto, como te comentaba, ¿no?, no pude encontrar la unidad, ahorita estamos manejando como dos o tres unidades, la mayoría son como por plata, ¿no?, pero como en ese momento se manejaban como muchos montos, muchas cifras, es parte de la profundización en la investigación que tengo que hacer. Entonces, es como de los datos que ya se tienen, todavía pues es lo que me toca como ir profundizando como en mi búsqueda historiográfica, en mi investigación historiográfica para poder delimitar más, ¿no?, esta información. El patrón era el patrón plata, ¿no?, entonces, bueno, evidentemente pues era como en esas, pero no estoy segura específicamente de cuál era la moneda, ¿no?, en la que Tepaske-Klein, que son los investigadores que hicieron estas bases, la estuvieron plasmando, ¿no?, entonces tendría que ir un poquito como más hacia allá. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? No, maestra, muy bien, gracias, todo muy claro. Sí. Lo único que me me perdido fue lo de Habana con V, pero excelente explicación, gracias, maestra, gracias. Sí, yo también lo dudé, la verdad es que lo consulté con mis profesores porque les decía, bueno, es que finalmente es la información que estoy recuperando como es de archivo histórico, pues está escrito así, y entonces para hacerlo como mucho más preciso y adecuarlo a la época de la que se está extrayendo la información, pues lo mejor es plantearlo pues con los nombres de ese momento, porque si se dan cuenta igual que el mapita de Marichal, pues vienen nombres en la República Mexicana que actualmente ya no existen o ya no son así, pero se plasman así por la época en la que fueron recuperada la información. Tenemos que hacer justamente estas adecuaciones porque cuando estamos haciendo una investigación de alguna otra época, evidentemente pues la información va cambiando, ¿no? Entonces tenemos que ser como lo suficientemente detallistas con la información, meticulosos para poder no transformarla y poder plantearla de la manera más de la manera más cercana posible a cómo se recuperó de esa época. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Me interesa saber también sus opiniones, sus comentarios, ¿no? Porque bueno, este es un trabajo que apenas está en desarrollo. Me interesaba compartirlo porque creo que es importante desde el ángulo de las humanidades digitales cómo nos puede ayudar la recuperación de estos datos para transformarlo en una información, ¿no? En la información que nos está dando en mi interpretación también porque evidentemente los mapas como cualquier otra producción de investigación pues nos da la vista de quien lo está haciendo, ¿no? Entonces para mí fue útil representarlo de esta manera pero quizá ustedes podrían encontrar otras maneras utilizando este mismo tema de investigación y podrían haber encontrado otros mapas. Sí, adelante, Misael. Muchas gracias. Pues primero que nada me parece muy bien acertado que utilices un tema que suele no mostrarse de manera visual en las investigaciones, ¿no? Bueno, en mi caso como por ahí ponían en el chat yo me dedico a tierras, conflictos territoriales, eso casi siempre pues viene acompañado de mapas temáticos, no es como muy común. Pero hay otro tipo de investigaciones que suelen no traer este tipo de información gráfica y creo que justamente es lo más importante y lo más atinado en esta ocasión, ¿no? Que cómo transformar una serie de datos que son en este caso pues de cuentas, ¿no? De las cajas de comunidad en una en una imagen que te permita comprender de lo que se está hablando, ¿no? En muchas ocasiones incluso lo podemos utilizar para la docencia, ¿no? Cómo mostrarle a nuestros estudiantes o a nuestros estudiantes de cualquier nivel de estudios que se trate pues cómo había por ejemplo rutas de comercio, distribución de cierto tipo de productos, etcétera, ¿no? Y creo que creo que utilizar este tipo de herramientas y pues entrarle también a las a las humanidades digitales con ello pues es muy interesante y yo te agradezco también por eso. Muchísimas gracias. Sí, perdón, era una duda. A lo mejor lo vas a ir exponiendo un poquito más adelante pero cómo ir como de una escala más grande hasta como de lo más general mostrando en este caso el mapa que nos mostrabas una parte de América y otra parte de Europa te vas a ir como acercando hacia hacia la región que trabajas o bueno, solo como pregunta. Esa respuesta la verdad es que fue más sencillo de encontrar para mí de lo que yo me hubiera imaginado porque una de las partes que aquí no estoy mostrando en este mapa pero es que también está el puerto de Manila en Filipinas. Entonces cuando hice todo como la representación general de las de las tres rutas pues dos van para acá y la otra va para acá. Entonces eso implicaba que el mapa se hiciera súper chiquito súper súper chiquito y se perdiera el detalle de la ruta hacia La Habana. Entonces como me interesaba también ver que se plasmara en el mapa la ruta de Veracruz hacia La Habana que es un tramo chiquitito opté por hacer dos mapas. Eso supuso evidentemente pues hacer otro recurso con una escala diferente porque a lo mejor estaba un poquito como más acercado. Sin embargo la escala nos la va a ir determinando el nivel de detalle que nosotros queramos ver en nuestro mapa. Esto se va dando más o menos de manera natural. Por ejemplo si entramos a Google Maps conforme nosotros vayamos acercándonos a detalles como algún negocio o alguna calle o alguna colonia en general pues el mapa nos lo va a ir como pintando y en los sistemas de información geolocalizada nos van dando igual que en el Google Maps se acerca o se aleja y hacemos como la captura en el momento en el punto específico nosotros queremos a la altura que nosotros queremos y se plasma esto depende del nivel de detalle que se quiera plantear y que se vea clarito. Creo que esto es como súper importante. Sí, Leonardo. Hola Karen muchas gracias desde Chile te saludo y te agradezco la exposición muy interesante yo tengo una duda muy puntual que hacer yo no me manejo con muchos programas de georreferenciación yo suelo usar uno que se llama Recollito no sé si lo conoces bueno tengo una pregunta ¿conoces algún programa que te permita indicar la dirección del trayecto? porque a mí me pasa que con Recollito yo hago el trayecto de mi personaje a lo largo de todo el mundo pero no se sabe el lector no tiene como saber en qué dirección va hay veces que el viajero vuelve sobre una misma ciudad varias veces ¿cómo yo puedo poner una flecha indicativa de la dirección? y en segundo lugar si es que conoces algún programa de georreferenciación que te permita hacer algo animado de manera de manera de que la persona que visualiza el mapa vea además de una manera como un poquito más didáctica o más lúdica ¿cómo se va realizando este derrotero por todo el mapa? bien la verdad es que sí me he dedicado también a ver otras maneras de la representación de los mapas porque este mapa en particular que yo hice está pensado para hacer en un texto o sea estar embebido en un texto que se va a publicar por lo tanto quiere decir que es estático que se puede imprimir por lo que quiere decir que tiene que estar en blanco y negro que tiene que tener como ciertas características pues muy puntuales y por decirlo de manera extraordinaria pues hasta aburridas ¿no? no puedo ponerle coloritos no puedo ponerle como gran cosa sin embargo hay opciones gratuitas que nos ayudan a hacer mapas interactivos y que pueden ayudar como un recurso didáctico o como acompañamiento ¿no? si lo vamos a montar en una plataforma si lo vamos a estar utilizando en línea básicamente nos pueden ayudar mucho uno de ellos es Tableau que es la versión de Tableau gratuita es Tableau Public que es de visualización de datos nosotros igual al tener ya nuestros datos curados ya con nuestro Excel se suben a la plataforma y nos permiten hacer mapas interactivos donde le picas a un botón y te despliega una etiqueta una tarjeta les paso la liga del 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 recurso a mí me gusta muchísimo se llama Tableau Public y además ahí también podemos digo no solamente son mapas tiene como muchas otras bondades sin embargo bueno esta a mí me gusta en particular porque ya trae el sistema de coordenadas toda la parte del mapa eso ya no lo tenemos que meter nosotros solamente es el uso de los datos para poner en un punto específico y ponerle marcadores con colores con algunas líneas ahí es donde se puede poner precisamente este tipo de señalamientos como el que yo hice que pues es una flecha quizá es muy sencillo pero creo que aclara mucho que va de México a España ¿no? entonces esto también lo discutí con mis profesores porque yo les decía bueno y ya está la línea apunteada porque va en el mar ¿no? la convención es que pues como es en navegación es línea apunteada ok ¿y cómo le voy a decir a mi lector hacia dónde está yendo? ¿no? ah bueno es que en el texto se infiere claro pero si yo solo veo el mapa solito tendría que auto explicarse la dirección hacia la que está yendo entonces con algo tan sencillo como una flecha ¿no? pues yo les decía bueno y ya y una flecha así y ya pues sí ese es muy sencillo pero a veces es lo mejor ¿no? que estar como buscando algún recurso que sea mucho más sofisticado sin embargo en estos en estos mapas voy a ver si encuentro alguno en algún ejemplo de algún ejemplo de de mapa me parece que por ahí debe haber algún ejemplo de de mapita de de tablo para mostrárselos están están muy buenos la verdad es que son abiertos la ventaja de eso es que con una liga se pueden compartir en donde sea cualquier estudiante cualquier colega lo puede revisar eso sí como se usa de manera gratuita del software lo que nos pide pues evidentemente es que se pueda como enviar a donde sea por lo que pues no se pueden hacer uso de datos personales ¿no? este que bueno es por mera precaución pero en general pues para poder hacer difusión y para poder hacer esta esta compartir esta información sale muy bueno ¿no? ese es uno otro de ellos me parece que ese también es para interacción no es como mucho más didáctico es en Padlet en Padlet también se pueden crear mapas y es para que no solamente uno sino también quizá un grupo de estudiantes o quizá otros colegas puedan ir agregando información en distintos puntos geográficos se puede se puede hacer les paso la liga insisto estos estos programas a diferencia de otros a diferencia del QG por ejemplo no están hechos específicamente para mapas ¿no? sino tienen otras funciones y adicionalmente tienen esta posibilidad de hacer mapas y en Google Maps también se puede hacer la verdad es que es hasta divertido porque nosotros al utilizar la aplicación de My Maps creamos nuestra base de datos con la información que nosotros queremos y las coordenadas de los puntos que se van a ubicar y entonces se puede crear una capa pegada a Google Maps donde se pueden ir visualizando los puntos específicos que queremos localizar déjenme les muestro también este también está muy bueno es una gran herramienta para hacer mapas colaborativos incluso ¿no? hay un hay un cartógrafo en Twitter es muy famoso su usuario es Datavisero con Z que hizo una recopilación de en Ciudad de México ¿no? pidió la información de toda la gente que conociera puestos de esquites ¿no? que son esto de los granos de maíz con preparados con sal y limón y Chile ¿no? y los lugares donde se vendieran los mejores entonces después si tú agregas esa capa él compartió esa capa y en tu Google Maps podías visualizar tenía un un iconito de un de un maíz entonces podías localizar en dónde estaban los mejores puestos de esquites ¿no? entonces esto es una gran herramienta también para poder hacer esta capa adicional de Google Maps que ya trae como toda la tecnología todo lo que supone hacer de Google sin embargo este pues con con información que uno le va como como incluyendo ¿no? al al mapa entonces bueno esas son como algunas que yo he usado que a mí me han gustado que he investigado que están que son gratis que son abiertos que son relativamente sencillos de utilizar ¿no? pero tienen diferentes finalidades muchas gracias Karin gracias ¿alguien más tiene alguna duda o algún comentario que le gustaría compartir? bien si no hay ningún comentario me gustaría añadir solamente ya para ir cerrando que el estudio pues del uso de este software ¿no? de QGIS hay muchos tutoriales yo les recomiendo que si les interesa como involucrarse en el desarrollo de este tipo de mapas hay muchos muchos videos ¿no? que nos van a ir como dando guía a mí me han servido bastante e igual bueno si les interesa ¿no? igual hasta podríamos hacer de pronto hay algún una especie de conversatorio ¿no? para ir intercambiando también nuestros productos de creaciones de mapas porque yo ahora que estoy estudiando esto me parece bien interesante y que va a depender mucho de la forma en la que querramos usar nosotros los datos que tenemos en la manera en la que lo vamos a representar ¿no? de pronto esta forma como yo les comentaba pues es bastante plana y cuadrada porque bueno así lo requiere ¿no? así lo demanda mi investigación sin embargo formas de representar esto pues hay muchísimas ¿no? y quizá con esta misma información podríamos hacer otro tipo de mapa muy diferente y siempre es interesante el intercambio de perspectivas y de ideas que podremos estar teniendo entonces bueno les voy a dejar mi correo electrónico por si les interesa bueno Karen con minúscula se puso mayúscula porque se pone solito ¿no? y mi usuario de de Twitter que también estaba ahí en esto de las de las en la página de humanidades digitales me pueden encontrar como Lismat en Twitter ¿no? entonces igual pues nos vamos siguiendo y podemos ir compartiendo los proyectos que tengamos será bien interesante también saber de ustedes ¿no? esto y de cómo de cómo lo podemos ir intercambiando y enriqueciendo nuestro trabajo pues muchas gracias muchas muchas gracias por esta esta hora de de estar acá espero que les haya servido espero que les haya parecido interesante al menos ¿no? esto y que pues se animen ¿no? a construir sus mapitas es de verdad bien enriquecedor muchísimas muchísimas gracias 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 Gracias.